Música Y como les mostré, recién está lloviendo, yo estoy acá escuchando música, tomándome una cerveza, ahora por ahí me voy a meter al jacuzzi, y lo que les quería contar es que hay un montón de cosas para hacer acá en el crucero, la verdad que yo por ahí no sé irme por ejemplo porque no hago nada, prefiero estar tomando soda, oondanzagre, o comenzar, escuchando música, o no sé, más tranqui, bueno sólo otra vez que estuvimos a esa charla ahí en el spa, hoy por ahí voy a una charla que me gusta de Dawnב�ina, Pero les quería mostrar de qué manera pueden ver cuáles son las cosas que hay acá para hacer en el crucero. Yo les mostré el diario de bordo un día, me parece. Si no, en el video que hice mostrándoles la ropa que sé cada día. Ahí está el diario de bordo también. Que te lo llevan todos los días a la habitación. Pero si no, pueden entrar a... Siempre que quieran buscar. Acá, mirá. Tengo acá el teléfono. Onboard Portal, Costa Pacífica. Ahí. Siempre entrando con el Wi-Fi. El Wi-Fi solo te deja entrar a esto. Y ahora, ¿cómo hago para ir? Acá, ir. Y ahí te aparece, bueno, internet. Que ahí, si querés contratar internet, entras ahí, que yo lo tengo contratado. Bueno, yo lo tengo en inglés, pero... Acá tenés todos los tours y te explica. Acá tenés lo que vas gastando. Costa Club. Bueno, un montón de cosas. Y acá está Daily Program o Diario de Bordo. Que entrás y te abre y vas viendo ahí, por horario, todas las cosas que hay. Yo lo tengo en inglés, no sé por qué, pero, bueno, lo pueden cambiar a español. Ves que acá hay seminarios gratuitos para el metabolismo, un partido de básquet, que, bueno, ahí por ahí se suspende porque está lloviendo. Bueno, hay un montón de cosas. Así que... Eso, aprovecho hoy que está feo y que no se puede tomar sol y que no se puede hacer como las cosas que se hacen en el canal de arriba del crucero. Y bueno, eso. Acuérdense de suscribirse a mi canal, creo que no lo dije hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen me gusta y si quieren ver algo en específico, me avisan, me lo escriben acá abajo. Y síganme en Instagram, que ahí subo historias todos los días. Y seguimos con el día lluvioso. Chipas siempre son la sensación. Todo el mundo está buscando los chipas. Son re ricos. Bueno, esta era mi cara de yo entrando al spa, al sauna. Estuve 15 minutos en el sauna y estoy como en una especie de relajación hermosa. Ahora me voy a bañar. Bueno, luego de dormir una siesta, ya estoy arregladita. Arregladas las dos, en realidad me hice los rulos. Que estoy un ratito para hacérmelos, pero valen la pena. Y ahora estamos yendo al teatro que es The Voice, que es un concurso de gente que canta. La voz, que estaba la voz argentina. Bueno, acá es la voz como del crucero. Y durante toda la semana van haciendo karaokes y eligen a los mejores. Y hoy compiten ahí en el teatro. Así que estamos yendo para ahí. A buscar lugar. Es fiesta de blanco, entonces está todo el mundo de blanco. No, no, que digo que no dije que era de blanco, así que estamos todas de blanco. Nosotras también. No, 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 no. Estuve filmando todo el tiempo con un... Con un cosa que no era el correcto, porque ahora esto no enfoca. Pero bueno, nada. Es lo que hay. Estamos ya en el... En el restaurante, por comer. Ahora les voy a mostrar lo que vamos a comer. Ay, qué eran esos. Unas bolitas, ¿no? Sí, las bolitas. Esto es lo que tenía ayer a la noche. Y el dulce. Ay, qué presentación. Parece un postre. Ay, qué rico eso. Crepes, los dos. A ver, Mar. No me acuerdo qué era esto. Súper rico está. ¿Esto es lo mismo que eso, o no? Sí. 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 Eso que lo de Martín. Bueno, y desde acá de la habitación termina el video de hoy. Gracias por verlo. Acuérdense, si quieren seguir viendo videos, deben suscribirse y dejar un me gusta. Si se suscriben, YouTube les va a avisar cada vez que yo subo videos. Así que por eso es importante suscribirse. Nada más. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.